¿Qué es la marca de la organización? Si tiene marca de producto, habrá que empezar a ver los valores de cada producto, cuáles son las promesas básicas y a partir de ahí empezar a tratar de trabajar en estos ejes y ver cómo es que se sinergiza esto y cómo es que se lleva al público. Lo que pasa es que la verdad que llevar los valores de manera directa al público a veces no se entiende, porque yo te puedo decir que soy confiable, pero si no tengo ninguna historia, si no tengo nada que lo tangibilice a eso, paso a ser sospechoso inmediatamente. Entonces, de lo que se trata es de que las historias logren hacer visible la filosofía. Ahora, esto tiene un eje muy importante que es construir historias de valores se hace extremadamente estratégico para la compañía, pero pueden ser realmente muy aburridos. Entonces, hay el otro componente que es lo más difícil de todo, que es congeniar estrategia con creatividad. Entonces, si vos tenés creatividad sola, te pasa mucho lo que vemos de ver los avisos que hoy estamos viendo. Que los vemos, nos divierten, pero no nos queda nada. Nos olvidamos de cuál es la marca. O si te vas solamente a lo estratégico, lo aburrís al tipo, porque básicamente los valores de muchas categorías son muy similares. Entonces, la diferencia está en el pensamiento estratégico más la creatividad. No es uno lo otro, son las dos cosas juntas. Ahí me parece que está el desafío. Pero en primer lugar, lo bueno que tiene trabajar sobre valores es que los valores de las organizaciones no cambian. O sea, las organizaciones tienen los valores siempre o casi siempre, salvo que sean adquiridas o fusionadas con otras organizaciones. O salvo que tenga que haber una vuelta de timón muy grande. Pero eso pasa cada tantos años. En el corto plazo nunca pasa eso. En el mediano tampoco. Entonces, si nos quedamos con que vamos a trabajar sobre valores, por lo menos te quedás trabajando sobre algo que va a tener bastante más permanencia a pesar del entorno. Lo que sí tenés que estar muy atento es el estilo de comunicación. Porque los estilos son los que se envejecen. Entonces, no es lo mismo comunicar, digamos, seducción hace 30 años que comunicarla hoy. Hoy la seducción está mucho más cercana a lo erótico que lo que estaba hace 30 años. Entonces, el estilo de la comunicación tiene que cambiar. Pero seducción sigue siendo seducción a lo largo de toda la historia. Entonces, si tomás esos recaudos, yo creo que podés programar con éxito, ¿viste? O sea, podés planificar a largo plazo y con confianza. Creo. Adiós. Va.